Ahora van a conocer a un niño de 10 años que saltó a la fama en su país por su talento de aparentemente descubrir objetos con los ojos vendados. Hay quienes dicen que es un niño índigo, parte de una generación superior de la evolución humana. Juan Carlos Gutiérrez nos lleva a conocerlo. Voy a dirigir con la manito para que tú... Esta es la mano. Con sus manos como si fueran radares y con la vista absolutamente vendada, José impactó a la audiencia de este programa que busca talentos, adivinando cada uno de los elementos que le pusieron sobre la mesa. ¿Sabes lo que es? Sí. ¿Qué es? Una cuchara. ¿Chica o grande? Chica. Chica, correcta la respuesta. Con una facilidad paranormal asombrosa, este niño descubrió los 5 objetos en el desafío por 4.000 dólares. Cuando sepan lo que es, nos dices. El quinto objeto de la noche. Un dado. ¡Uh! Incluso un jurado lo intentó engañar no colocando nada sobre la mesa. ¿Qué hay, José? Nada. ¿Y tú cuando estás vendado, ves las cosas en colores? ¿Las ves en blanco y negro? ¿Ves sensaciones, texturas? ¿Qué es lo que ves? No, no. Lo veo claramente. Como la vida real. Los padres dicen que desde niño José encontraba objetos. Por esta razón decidieron consultar a un psicólogo y escuche bien lo que le diagnosticaron. Emitió un informe de que el niño tenía un leve retardo mental. Entonces eso fue muy duro para nosotros. Bueno, la explicación que me han dado es que él tiene el tercer ojo abierto, que le llaman. Vendría siendo como una persona psíquica o un niño índigo. Los índigos son niños cuya capacidad les permite ver más allá de los espectros de la luz y poseen una hipersensibilidad táctil. Pese a estos atributos, José está atrasado dos cursos en el colegio. Me aburro, no me gusta ir, me molesta. El colegio tendría que adaptarse a él, o los colegios, pero lamentablemente no hemos encontrado ninguna solución. Pusimos a prueba la habilidad de José llevándolo a un lugar que ni siquiera era su casa. Le vendamos los ojos y los cuatro objetos sobre la mesa los adivinó en cuestión de segundos. ¿Qué es lo que puse ahí? Tómate tu tiempo. Una mamadera. ¿Una billetera o algo? Sí, es una billetera. Tras el sorprendente acto, José pierde mucha energía y según sus padres, se le abre mucho apetito. Muy bueno para comer, o sea, después que hace esto, porque se cansa, mentalmente se cansa. Un anillo. ¡Un anillo, sí, señor! En Santiago de Chile, Juan Carlos Gutiérrez, Telemundo. Bueno, José dice tener otro don y es decirle a las personas qué enfermedades podrían desarrollar si no se cuidan a tiempo. Sin embargo, asegura que no ha querido mostrar ese supuesto don ante las cámaras.